Renfe duplicará este domingo la oferta de trenes en la estación malagueña del Chorro para facilitar a los aficionados el acceso a parte del recorrido de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista 2015. El pelotón saldrá de Alaurín de la Torre, Málaga, para llegar a la meta en el Caminito del Rey. De esta forma, en el próximo día 23, la oferta para viajar entre Málaga y el Chorro será de 10 trenes, 5 por sentido, con una duración por trayecto de 45 minutos. Cuatro de estos trenes serán servicios de cercanías de la línea 2 en dirección Alaurá que ampliarán su recorrido hasta y desde el Chorro. Estos trenes se tendrán parada, como es habitual, en Victoria Kent, donde se unen las líneas de cercanías 1 y 2. Para ampliar el recorrido de Alaurá será necesario un billet adicional para el recorrido entre esta y el Chorro que se pueda adquirir a bordo del tren. Los refuerzos previstos para este domingo permitirán también ampliar las opciones de viaje desde Sevilla hasta el Chorro.